La Policía Profesional de Migración detuvo a dos personas costarricenses por tráfico ilícito de migrantes, al ser detectados transportando a siete personas extranjeras extrarregionales, los cuales habrían ingresado al país de forma irregular. Esta detención se dio en Paso Canoas, en la zona de Abrojo, donde se mantenía un retén policial de verificación de vehículos cuando se detectó a un grupo importante de extranjeros siendo transportado en dos vehículos. Los extranjeros habrían ingresado al país a través de un puesto no habilitado. Bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Ciudad Neyli, los oficiales de migración procedieron a detener a los conductores, dos costarricenses, por el delito de tráfico ilícito de migrantes, siendo remitidos a la Fiscalía. Los extranjeros, objeto del delito, fueron trasladados también a la Fiscalía, quienes serán puestos a las órdenes de migración para el procedimiento correspondiente. También fueron llevados los vehículos utilizados para el transporte. Por el delito de tráfico ilícito de migrantes, las personas se exponen a una pena de dos a ocho años de prisión.